RUJANO PRODUCTION En estos momentos estamos procediendo con la instalación de la tela Víctor está perforando la pared para proceder con la instalación de la tela verde Aquí estamos planchando la tela Con Yari Brandao que me está ayudando acá Para que esas pequeñas sombras que son los pliegues Y los pliegues de la tela no salgan en la edición de video Hola amigos de YouTube El Croma o Clave de Color Es una técnica audiovisual utilizada muy ampliamente tanto en cine, televisión y fotografía Que consiste en extraer un color de imagen Usualmente el verde o el azul Y reemplazar el área que ocupa ese color por otra imagen o video Con la ayuda de un equipo especializado o un ordenador Esto se hace cuando es demasiado costoso o inviable rodar el personaje en el escenario deseado O para evitar el laborioso recorte del personaje fotograma fotograma Como lo es la rotoscopía Para que esto funcione La ropa del actor o el que esté delante del fondo no pueden ser del mismo color Esto fue para todos ustedes Para más información visita nuestro sitio web Brujanoproduction.com ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.